¿Buscas un plan de mediodía para un encuentro de trabajo, una cita, una salida de vacaciones? ¿Qué mejor que venir a un lugar que se llama Cabernet para encontrar los mejores maridajes? Cabernet está ubicado en Jorge Luis Borges, 1757, en una bella esquina por la que entras a un salón al aire libre para luego entrar al salón principal. Arrancamos con un aperitivo de bienvenida, vino rosado, jugo de arándano y gaseosa de limón. Más de 200 etiquetas de vinos argentinos. Para arrancar pedimos la sopa de brócoli con cebollas confitadas y la ensalada de peras grilladas que acompañamos con una copa de Cabernet Frank de bodegas Alcavista. Para los principales fuimos por la picaña, la leña con aliño de vino tinto y miel de caña y además elegimos el salmón rosado grillado con hortalizas baby sal de hadas. Para mí este fue un encuentro de trabajo y el lugar fue ideal porque fue muy tranquilo con una excelente gastronomía. Te cuento mucho más acerca de Cabernet en el texto que acompaña este video.